Hace muchos años, igual en Sudamericano, se producía a dos países, Brasil y Perú. Ahora el nivel de los demás países de la región se ha ido incrementando. Vamos al servicio de los Estados Unidos. Recepción, buena recepción argentina, va a pasar de cuatro. Y se iba a hablar. Punto para los Estados Unidos, que llega a 10 y 6. Pero vamos a ver por qué se seleccionó. Sí, había... Tocaba... Tocaba a ese balón. Palma de las jugadoras argentinas. Le vamos a ver nuevamente un remate. Recepción a media. Y el punto por invasión, me parece. El punto para Argentina, que se pone a 23, a este capilla, a Estados Unidos, en este primer set que se está jugando, en el Coliseo Miguel Grau. Más tardecito, en ese mismo lugar, va a debutar la selección peruana. A partir de las ocho de la noche, usted va a poder seguir ese partido y todas las incidencias en los Juegos Panamericanos. Comentario. Luis Trisano. Siria. Está ahí. Sí, va de hoy. Qué mejor, qué lucho. Una buena recepción argentina, buena salvada de la Libero. Armar su juego de Estados Unidos, está en Catil, hay que recordarlo. Está en Argentina y... ...junto al Soleste. Un set. Como les decía, no sorprende la Argentina. Argentina. Servicio para Argentina.